Este próximo 25 de marzo, sobre las 4 y 10 de la tarde, en el Daniel Villa Zapata, Alianza Petolera jugará un nuevo encuentro en Liga Bet Play por la jornada número 10, enfrentando al Atlético Bucaramanga. Un partido que sin duda deja un rendimiento muy similar en las dos escuadras, expectantes por posicionarse en los ocho mejores en la tabla de posiciones. Y para la Máquina Amarilla, es un partido que debe encarar como una final más, con el objetivo de seguir sumando unidades para alejarse de la zona del descenso. Mientras que el conjunto del lopardo marcha, decimoprimero con 11 puntos, los aurionegros están en la novena casilla con las mismas unidades, pero en materia de descenso, los petoleros están en la casilla directa para descender, decimodadena posición con 1.09 puntos. Por esta razón, Alianza deberá plantear un planteamiento de juego desde la tenencia del balón en materia ofensiva, mediante una buena sincronización en los relevos entre laterales y extremos, con una muy buena movilidad de los 11 jugadores, con el fin de hacer desgastar en energía al rival, y tres aspectos muy importantes, eficacia en la 5.50, solidez defensiva y sumar más hombres en las dos facetas para ganar en superioridad numérica. Éxitos para el equipo de Uber Boyd y que el equipo logre llevarse los tres puntos en condición de local.